Ya está aquí, ya llegó la canavidad, consuman toda alegría, todo por ella. Ya está aquí, ya llegó la canavidad, consuman toda alegría, todo por ella. Ya está aquí, ya navidad, cantaremos sin cesar, jugaremos por la nieve, no queremos quitarla. Un chico sonará, un pequeño cascabel, un alegre piscineo del compadre picará. Ya está aquí, ya llegó la canavidad, consuman toda alegría, todo por ella. Ya está aquí, ya llegó la canavidad, consuman toda alegría, todo por ella. Ya está aquí, ya brillará, en mi árbol colgaré, necesitas de colores y guirnatas de papel. Con ilusión, el zapato que elegí, para ver si al día siguiente mi deseo se cumplió. Ya está aquí, ya llegó la canavidad, consuman toda alegría, todo por ella. Ya está aquí, ya llegó la canavidad, consuman toda alegría, todo por ella. Ya está aquí, una noche buena más, y otra vez celebraremos con amor la navidad. Con todos a cantar, con gran infelicidad, preguntarnos mi historia junto al fuego del hogar. Ya está aquí, ya llegó la canavidad, consuman toda alegría, todo por ella. Ya está aquí, ya llegó la canavidad, consuman toda alegría, todo por ella. ¡Viva la canavidad!